Bienvenidos a todos, ¿cómo les va? Hoy tenemos a todos, amparistas, oficialistas y opositores, algunos sectores aliados como la Unión Cívica Radical, y nos metemos de lleno en esto del Metrobús. Yo les debo confesar a todos que estoy sorprendido por la discusión. Por lo menos estamos discutiendo obras. Es un buen principio. Después vemos si estamos de acuerdo o no, pero parece que en Buenos Aires se puede discutir de hechos y no de palabras. De todos los sectores, tanto de la oposición como del oficialismo, parece ser de los distritos más polémicamente acertados porque se discute sobre acción de gobierno. Así que le damos la bienvenida a Francisco Quintana, le damos la bienvenida a Victoria Morales Gorleri, del PRO, oficialistas. Le damos la bienvenida a Claudio Presman, de la Unión Cívica Radical. No aliados. No aliados, sino que en este... Coinciden por lo menos con... ¿no? No, en el Metrobús no. Tan cerca, pero no tanto. No, no. La verdad que no estamos ni cerca tampoco. Bueno, ahora nos cuentan un poco eso. Después recibimos a Facundo y Filippo, que es quien ha promovido el amparo, ¿verdad? Exactamente. Que hoy tiene detenida la obra. Hoy tiene detenida la obra en cuanto a regulado público y espacios verdes, no el resto de la obra. O sea que no se puede seguir, porque si no se corren los árboles no hay Metrobús. Bueno, eso depende de la planificación de la obra. Ahora lo charlamos. Y le damos la bienvenida a alguien de la casa, que es Alejandro Bodar. Bienvenido en nuestro segundo año de encuentro. Bueno. Claramente en Proyecto Sur, en el MST, identificado con Pino Solanas. Bueno, felicito por la ampliación del programa. Muchas gracias. Bueno, vamos primero a darle la palabra al oficialismo. Y la pregunta es, ¿por qué sigue el Metrobús, este Metrobús de Macri? Bueno, nosotros creemos que el Metrobús, ante todo, es una experiencia exitosa en el sur de la ciudad, en la avenida Juan B. Justo, que ha reducido el tiempo de traslado, que le ha permitido a los porteños y a los habitantes de la región metropolitana, porque no hay que olvidar que este es un medio de transporte que utilizan no solo los porteños, sino también vecinos del área metropolitana. Decía disponer de tiempo que antes insumían en el uso del transporte público. Y por otro lado, además, nosotros estamos convencidos que el Metrobús, de la mano del camino que ya han transitado algunas de las principales ciudades del mundo, es una forma de moverse más segura, obviamente decía recién más rápida, pero también más cómoda y, sobre todo, las cosas más previsibles. Y lo que no hay que olvidar es que es un medio de transporte ecológico, por lo menos ecológico, frente a los medios de transporte tradicionales, y nosotros creemos entonces que va de la mano con esta apuesta de una ciudad verde que viene peregonando el jefe de gobierno. ¿Es la misma opinión tuya? Absolutamente. La verdad es que quienes son usuarios de medios de transporte público, de colectivos, que en el microcentro son 250.000 usuarios normalmente, por día que utilizan los colectivos, el Metrobús claramente va a traer una solución. Sabemos que los cambios cuestan, fue igual la situación cuando en Juan de Justo se inauguró el Metrobús, hubo algún reclamo en el tiempo de obras, pero hoy claramente la gente está muy conforme con la posibilidad de reducir su tiempo de viaje en un 50%. Entonces, para el trabajador de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, es realmente una solución. Ahora, ¿no fue a arriesgar mucho hacer esto un año electoral? ¿No es una obra demasiado trascendente para arriesgar en un año electoral como este? Bueno, lo que ocurre es que, en realidad, hay que partir una premisa distinta, digamos. Nosotros no medimos las decisiones de gobierno, las decisiones de la gestión en función del calendario electoral. Nosotros lo hacemos desde el convencimiento de tratar de mejorarle la calidad de vida a los porteños. Entonces, en definitiva, puede ser que si la obra se atrasa, si la obra no cumple con los prazos previstos, se acerque el periodo eleccionario. La verdad es que eso para nosotros no es una prioridad frente a estar convencido de estar tomando una decisión que le va a mejorar la calidad de vida, decía recién Victoria y yo coincido, a más de 250.000 habitantes, no solo de la ciudad, sino también de la provincia de Buenos Aires. Así que, independientemente del calendario electoral, nosotros tenemos la convicción de que es una medida positiva, pero además una medida ya aprobada en otra avenida de la ciudad con resultado exitoso. El obelisco no se corre. El obelisco no se corre. ¿La UCR qué piensa de todo esto? Nosotros pensamos que el Metrobús, la avenida de Fombejusto, es bueno, pero la verdad que cortar la 9 de julio, que es la avenida emblemática de los porteños, que es la avenida más importante que tiene la ciudad, es una locura. Es una locura y no coincido con el diputado Quintana, que dice que no toman decisiones en función de los calendarios, sino que gobiernan con Durán Barba, que es quien les da las ideas de qué hacer y qué no hacer en cada momento. Me parece que la 9 de julio tenía otras posibilidades. Podrían haber usado los carriles de los costados, por ejemplo. El tema de tener una obra tan importante, vamos a hacer una ciudad, eso va a ser un atolladero. ¿Y qué van a hacer con el obelisco? El círculo de la Plaza de la República lo van a tener que cortar, porque si no lo cortan, el desvío del tránsito va a ser tremendo, porque ya van a juntar el Metrobús con los coches. Entonces, ¿cómo van a hacer? Y quiero aclarar una cosa, no es mentira que el Metrobús es ecológico, son los colectivos que andan por el medio. Quedemos claro, ¿no? Quedemos claro, porque no es una política de medio ambiente, eso es mentira, porque son los mismos colectivos que se ponen por el medio. ¿El amparista? Bueno, ratificando un poco estos conceptos, un bus ecológico podría ser un bus híbrido, como hay experiencias a nivel mundial, que no es lo que se está planificando para la Ciudad de Buenos Aires. Hay experiencias en una sola línea de colectivos, por iniciativa propia de la empresa, por una política activa del gobierno. Bueno, nosotros cuestionamos una serie de consideraciones con respecto al proyecto del Metrobús. Por un lado, nosotros creemos que tiene que tener aprobación legislativa. Esta ley fue aprobada en la legislatura en el año 2008, la 2992. Ahí se aprobó la prueba piloto de la avenida Juan B. Justo y hay un artículo que dice que la planificación de los nuevos corredores tiene que pasar por la legislatura. A su vez, hay una problemática vinculada a los permisos con respecto a la modificación del trazado de las líneas de colectivo y las paradas, porque eso es una competencia de la Secretaría de Transporte de Nación. El gobierno de la ciudad no ha aceptado el traspaso de los colectivos, sí ha aceptado el traspaso del subte. Por lo tanto, tampoco sabemos si tiene autorización por parte de la Secretaría de Transporte de Nación para modificar esto. Obviamente nos preocupa la cuestión de la arboleda, no es un tema menor, del paisaje urbano-cultural, que significa la 9 de julio. La 9 de julio es la postal típica de la ciudad de Buenos Aires. Es un valor patrimonial que no hay que desestimar, no es una discusión naif. Es un valor que tienen todas las ciudades del mundo por política cultural, por política de turismo. Y por lo tanto, hay una serie de indicadores que nos da una alarma. Es una obra realizada en el mes de enero y febrero con el receso, con el receso del poder legislativo. No se debatió en la legislatura, vuelvo a reiterar, si estuviera canalizado por la legislatura muchas de estas cuestiones se habrían allanado en el proceso de debate. No se invirtió ese dinero en el subterráneo. ¿Por qué no se invirtió en la línea C? Para mejorar la señalización y mejorar la frecuencia. Puede haber un... ¿Y se hacen las dos cosas? Sí, digamos, se podría hacer las dos cosas. Digamos, hasta ahora no sabemos... En el presupuesto no está destinado dinero para la línea C del subterráneo. Pero está claro que este nivel de intervención tan grandilocuente en un año electoral tiene otro tipo de explicación. Creemos que fue hecho sin la legalidad correspondiente. La ley está vigente. El artículo 80 de la Constitución de la Ciudad dice claramente que la competencia en definir la política de transporte y tránsito de la ciudad corresponde al poder legislativo. Cuando uno modifica, por ejemplo, una nueva línea del subterráneo se modifica la ley 670 y eso tiene que ir a la legislatura. Y Filippo, ¿usted tiene posición política tomada? ¿Pertenece a algún partido? ¿O es una actitud ciudadana únicamente? No, no, yo pertenezco a un partido. Conformamos un partido. Es el Partido Social de la Ciudad de Buenos Aires. Fui legislador de la ciudad también. Es un partido vecinalista. Sí, sí, de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es una barbaridad este proyecto porque es innecesario. Porque podríamos discutir en otros lugares de la ciudad como por ejemplo en el sur de la ciudad podemos discutir. Yo creo lo mismo que hay otras alternativas al Metrobús que son los colectivos, los mismos colectivos. Por ejemplo, hay alternativas más ecológicas. ¿Por qué no discutimos ampliar la red de premetros, por ejemplo? Que podrían servir en muchos lugares. Y si realmente son ecológicos, ¿no es cierto? Y permitirían avanzar. O sea, esto va contra mano de todo lo que se hace en las grandes ciudades del mundo. Que se va a buscar alternativas que no congestionen más el tránsito sino que se canalice a través de los subterráneos. Y acá tenemos un subte porque estamos discutiendo una obra que va a cambiar de manera drástica una de las ciudades emblemáticas que va a costar mucho dinero. ¿No es cierto? Cuando abajo hay un subterráneo. Yo creo que acá salta claramente que toda la discusión de si se hacían cargo o no del subte escondía para mí en el macrismo una desjerarquización completa a este medio de transporte. En todo el mundo se invierte en los subterráneos. Y más allí, ¿por qué no discutimos cómo ampliar la frecuencia, por ejemplo, de la línea C? Que se podría hacer. Discutamos cómo la mejoramos. No se está empezando por ahí. ¿Para qué destruir la avenida? Y un gasto tremendo cuando se podría ampliar ahí. ¿Por qué no utilizar los carriles que ya están? Porque ya hay carriles que se podrían discutir que son exclusivos. Ni siquiera hace falta crearlos. Son los dos carriles que están sobre los laterales. ¿Ustedes creen que esto, una vez terminado, se transformará en otro acierto del macrismo? Yo estoy convencida de que va a ser así. La verdad es que cuando hablan de una medida electoralista, si nosotros vemos las políticas justamente en transporte que ha tenido el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires en estos cinco años, no son políticas aisladas. Esta no es una política aislada electoralista, sino que hace cinco años que se vienen, tanto desde lo que es el subterráneo, lo que son las bicisendas, las cambios de mano de avenidas. Hay muchísimas medidas que se han ido tomando y que se seguirán tomando. Por supuesto que esto no quita las obras en el sub-TC. O sea, una cosa no quita la otra, pero sí, como las grandes ciudades del mundo, tenemos que pensar políticas integrales, más complejas, en donde se den diversidad de soluciones. Y una es el Metrobús. Y claramente va a ser un éxito, no para el macrismo, sino para la Ciudad de Buenos Aires, focalizarlo hacia los subterráneos y ustedes lo quieren meter arriba. ¿Cuál es la lógica? ¿En qué lugares del mundo se hacen estas obras? ¿En qué lugares del mundo se hacen estas obras y no se apuesta a los subterráneos? Nosotros queremos que le vaya bien a la gente, a la gente trabajadora que disminuye en un 50% su tiempo de trabajo. ¿Alguna vez viajaron al Metrobús de Juan B. Justo? Puede ser que de Juan B. Justo. No hay ciudad del mundo que corte una avenida principal y emblemática como va a cortar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero es que la oposición no habla... La oposición habla de una foto, no para subirlo. No es cierto. México, que es una de las ciudades de EFE, que es una de las ciudades con más complejidad de transporte que tiene, no es inversión solamente de subterráneos, sino que hay una serie de medidas alternativas que complementan. La avenida de la reforma no es la corta de la gente en México. Recién en esta mesa se hablaba de que esto es una postal de la ciudad, que es una foto. La verdad es que hay que animarse al progreso, hay que animarse a mirar hacia adelante, y hay que animarse a entender. Bueno, a jugar por el resultado de las últimas elecciones, claramente no lo es. Pero no solo a jugar por el resultado de las últimas elecciones, soy de los que creen que la gente suele no equivocarse, sino también a jugar por el resultado del Metrobús anterior. Ustedes van a retroceder. El Metrobús fue en mi situación de un claro acierto. Entonces, yo lo que diría también es, para tranquilidad de algunos, nosotros concebimos el transporte público de manera integral. Nosotros tenemos un plan de movilidad sustentable que entiende el transporte público de pasajeros de una manera integral. Y en ese sentido, le diría también al diputado Bodar, que no se preocupe acerca de una eventual de jerarquización de los subterráneos, porque la verdad es que peor que como los recibimos es imposible. Así que la verdad es que ahora solo queda mejorarlos. Y nosotros estamos convencidos de que tenemos la capacidad para gestionar ese servicio público de una manera mucho más eficiente que ahora. Como la línea A, que es otro ejemplo en el cual la oposición ha tratado de frenarlo a través de un amparo, y la justicia nos ha dado la razón. La línea H, han realizado una obra en Plaza Francia. La ley 670 hablaba que se debería hacer en Plaza Francia. La hicieron en la Plaza Alvear, en la mano de enfrente. Hubo un amparo de una organización llamada Baste de Moler. La obra estuvo frenada por un año. Y ahora el gobierno de la ciudad reconoció el error y la va a construir en la mano de enfrente. Y ya gastó 60 millones de pesos. ¿Dónde está la promesa de que iban a ampliar el subterráneos? La gran promesa del PRO. ¿Dónde está la ampliación del subterráneos? No, te quiero hacer un comentario en relación a la política integral. A mí me parece que las cosas se abarcan de forma integral. Ahora, se hicieron cargo del subterráneos y no de los colectivos. Entonces, si vos no tenés una cosa integral entre el subterráneos y los colectivos, no hay posibilidad que el subterráneos funcione. Porque el subterráneos lo van a llevar a 450. Que nos pasen los colectivos con los recursos. El colectivo a 150 y hay disfuncionalidad. Es cierto, todos son legisladores, lo han sido, que hay un compromiso constitucional de transferir a la Ciudad de Buenos Aires de su autonomía todos los recursos que incluyen el juego, el puerto... Bueno, no lo han referido. Esa pelea es contra el Gobierno Nacional. Creo que no es una cuestión de... Esa pelea la vamos a hacer mucho tiempo antes de que muchos de ustedes estén en el Congreso. ¿Qué ustedes votan junto con el Gobierno Nacional en la legislatura? Como en todas las últimas sesiones de la legislatura, donde votaron todo junto. No es cierto. Por supuesto, favorecer el negocio inmobiliario de la Ciudad. Aparte de esos acuerdos que hacen, no le discuten que les pase el dinero. Yo creo que son corresponsables. Vamos de a uno para que la gente pueda... El Gobierno Nacional, y ustedes son corresponsables de los problemas que tenemos acá, porque durante toda la discusión del subterráneo, por ejemplo, que hubo, ninguno pensaba en cómo mejorar, sino que pensaba en cómo se tiraban las penaltas entre ustedes. Vamos de a uno. Tenemos posturas claramente diferenciadas. Yo le pregunto a todos. Si hacemos memoria de 40 años atrás, un día Cachatórez dijo voy a hacer autopistas y los gritos llegaban hasta el cielo y todavía tengo las tapas de los diarios guardadas que decían que era una locura, y hoy ellos que le decían que era una locura le agradecen a Cachatórez las autopistas. ¿No estaremos en presencia de algo que vamos a agradecer dentro de 20 años? No. Sí. La autopista de Cachatórez tiene el antecedente de la ex-autopista 3, que nunca se llevó a cabo. No se falta esperar 20 años. Hoy el metrobús de Juan Bejusto ya los vecinos lo agradecen. Vamos, Filipe, cerramos una idea cada uno. A ver. No, digo que uno de los antecedentes de la ex-autopista 3, que nunca se llevó a cabo, con una exproposición masiva, y era una autopista que iba a cortar toda la ciudad de Buenos Aires a la mitad. No creo que se le da el mejor antecedente, sinceramente. Esto tiene mucha similitud, ¿no? Estas obras de gran impacto visual, porque se hacen sobre la superficie y no sobre invirtiendo en el subterráneo, como debería hacerse. Cualquier urbanista coincide con esto. La solución a los problemas de las grandes ciudades se encuentra en la ampliación y en la mejora de las redes subterráneas. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo creo que acá es evidente que hay una responsabilidad compartida, porque no va a haber solución al transporte. Si no hay una política que una, por ejemplo, y que recupere la red ferroviaria, para que mucha gente, en vez de trasladarse en auto, se traslade en el ferrocarril, y que eso se integre a la red de subterráneo, ¿no es cierto? Y para eso hace falta una inversión. Ahora, ninguno de los dos gobiernos quiere avanzar en esto. Yo creo que sí, son medidas. Que tienen como objetivo grandes impactos mediáticos, pero no le solucionan el problema a la gente. Que va a seguir teniendo problemas tremendos para llegar a su lugar de trabajo y lugar de estudio. Lamentablemente, porque hay que invertir en el subterráneo, hay que discutir una política más global de tránsito, pero que tiene que ver con obras de inversión, ¿no es cierto? Para soterrar, por ejemplo, todo el tema del ferrocarril. O sea, obras que necesitan una planificación, no para la próxima elección, sino estratégicas para realmente a largo plazo solucionarle los problemas a los vecinos. No esto que va a empeorarle la vida a los vecinos, lamentablemente. Compartiendo que se podía haber buscado de otra manera, diferenciando absolutamente la 9 de julio con Convejusto, o el metrobús de la zona sur. Hay cosas que hay que hacerle y están bien, no nos oponemos a todo, pero la verdad que cortar la 9 de julio de esta manera es una locura. Estaban los carriles de costado, hay que invertir en la línea C, hay que pensar, hay que ser más creativo para hacer las cosas, y aparte nos parece que no puede darse, como decía Di Filippo, una cosa de esta magnitud sin discutir en la legislatura. Quintana. A ver, en primer lugar, nosotros estamos de nuevo convencidos sobre este medio alternativo de transporte, pero además estamos convencidos que no es excluyente, nosotros vamos a mejorar y mucho el servicio de transporte subterráneo, a partir de habernos hecho cargo recientemente, evidentemente es de público conocimiento las condiciones en las que recibimos el servicio, así que nosotros también nos creemos en condiciones o con las aptitudes para mejorarlo. También creemos que esta no es una medida netamente electoralista, por más que se haga en la superficie, como se decía recién, digo, la mayor obra de infraestructura, con certeza, de la vuelta a la democracia de esta parte, es precisamente la obra hidráulica, la obra del Arroyo Maldonado, que es una obra precisamente que no se ve, con lo cual no hay gobierno que haya invertido en materia de infraestructura y de obra como este gobierno, de hecho lo reconocen personas que han pasado por el mismo cargo que hoy tiene el ingeniero Mauricio Macri, como el ex intendente radical Suárez Lastra, que recientemente acaba de reconocer las aptitudes del Metrobús y que él cree que podría ser una medida auspiciosa. Entonces, lo que digo es, a juicio de otros antecedentes similares, yo dejaría que termine la obra y seguramente los porteños van a estar agradecidos y no van a tener que esperar 20 años, como decía Victoria recién y yo coincido, sino que en pocos meses va a bastar para que vean cómo en el día a día reducen mucho la cantidad de minutos que le dedican al transporte público, viajan más seguros y sobre todo viajan mejor. Ulery, la última palabra. Coincidiendo con el diputado Quintana, pero además creemos que nosotros estamos pensando realmente en el vecino de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el vecino, en el trabajador, en el que usa el colectivo, en el medio de transporte público. Y que hasta ahora, en las últimas décadas, nadie se había ocupado de pensar una política integral de transporte. La última palabra de Gómez, entonces. A ver. Lamento que el diputado Bogotá no sea gobierno para poder... Pero bueno, nosotros nos votó un buen porcentaje de la población y nos siguió eligiendo, justamente por este tipo de políticas implementadas, que no son políticas electoralísticas, sino realmente integrales. Bueno, como siempre, han hablado todos y lo vamos a seguir haciendo, porque esto no se termina acá, ni mucho menos. Bueno, la obra está parada, el PRO insiste en que es la mejor solución, así que tenemos para debatir varios meses. Muchísimas gracias a todos por haber estado.